Para que obedezca, ¿no? Dale, dale, dale No pierdas el tino Sí, no, pero de cariño Para que se le quede de recuerdo Y que cumpla muchísimos años más Claro Ya es mucho ¿Ya es mucho? No Muy buenos días a todos Muy buenas tardes O muy buenas noches Hoy en esta fecha tan especial Tenemos a quien visitar Hoy tía Petrona cumple 103 años Qué rápido se mencionó Son 103 años que cumple la tía Esta es una parte de su casa Donde vive ella Ya le estamos colocando Por ahí sus cositas Sus regalos Y como siempre Allí el vigilante Durmiendo Y me adelanto un poco Con los regalos que traemos Para tía Petrona Para mamatinguis Por aquí está su piñata Como ven este número Algo muy emocionante 103 años Y aquí traemos su pastel Este es el pastel Y por aquí vienen Sus regalos Los regalos Y bueno Lo que ustedes Le mandaron Es lo que le vamos a entregar Ya por aquí Todo esto Ahí están Aquí está tía Petrona Paradita Frente a nosotros Tenemos 103 años Su cumpleaños De tía Petrona De mamatinguis Como le dicen De cariño Y ya ahorita Le vamos a comenzar A entregar Sus regalos Buenos días Tía Petrona Buenos días Mire ya vine a visitarla Está bien Gracias Sí Madrugate Ahora sí Que me caí de la cama Oiga muchas felicidades Por su cumpleaños Sí Gracias Ya 103 años Y vamos por los 104 Ay nada Santísima Es mucho ¿Ya son muchos? Sí Pues me alegra mucho Que está cumpliendo Sus años Sí Y no se preocupe Que usted va a cumplir Más años todavía ¿Todavía? Sí Todavía A ver qué dice Dios Sí Porque él es el que nada Primero Dios Sí Vamos O dígame ¿Me iba a usted a decir algo más? Pero agua Bueno Vamos para que se siente usted ¿Eh? ¿A dónde le pongo el agua? ¿Aquí? Así Ah le pongo así Oiga pero está muy fría el agua No hay problema No está mucho ¿No está mucho? No Muy bien Y es que siempre hay que lavarse las manos Pues hay que agua de cloro también Sí A ver ahí está No está bien fría el agua ¿No? Eso dice usted Pero para mí sí está bien fría el agua Ahora sí Como a la antigua Tía Petrona Sin cepillo Sin cepillo le digo ¿Está bien? No puedo porque no tengo dientes Ay tiene usted razón De veras Sí No me asusta ¿Ah sí? ¿Ah sí? Ya se estaba quitando el peinado tía Ya pues El peinado no Ahora sí ya está Ahora bien bonita otra vez Sí Muy bien Vamos a cantarle las mañanitas a tía Petrona Uno, dos y tres Estas son las mañanitas Que cantaban rey David Hoy por ser tu cumpleaños Te las cantamos así Despierta tía Petrona Despierta A ver yo lo escucho ahora ustedes Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Tan tan Un aplauso para tía Petrona Que se escuche Ahí está Ciento tres años Yo sigo platicando con tía Petrona Ya ahorita le voy a entregar los regalos Ya le cantamos sus mañanitas a tía Gracias Bueno Ahorita Ahorita basta abrir sus regalos Sí ¿Eh? Sí, gracias Sí tía Al fondo tía Petrona Ya le voy a comenzar a dar algunos regalos De parte de Alejandro Franco y familia Y ya otras ayudas que las tomé de nuestra demás gente Que ha enviado por ahí algún dinerito Con que comprar algunas cosas Ahora sí abraste su regalo tía Petrona Órale Ahora sí No, no se cae tía Álzale todo Pues eso es para usted Ese es para usted Puede tomar este dinerito Sí, gracias tía Son tres mil pesos que mandó Alejandro Franco Y su familia Es una ayuda que viene desde los Estados Unidos A ver, por ahí viene Viene desde muy lejos tía Ahí está, mire Gracias tía Sí Para que los guarde este A ver qué se compra Sí ¿Qué es lo que se va a usted a comprar tía? A ver qué cosas me compro Mi ropa ¿Ropita? Sí Ah bueno, yo aquí también le traje más cosas en la caja Sí Aquí Todo aquí hay Ahí está Lo que es un rebozo Ahora sí a estrenar rebozo tía Petrona Sí a estrenar mi rebozo Y luego unos zapatitos Sí De esos suavecitos para que no le lastimen Sí Sí, ahora sí llegó el estreno Sí, ya más al ratito este Sin pensar llegó el estreno Sí, tía Petrona Muchísimas gracias No, gracias a usted Que me permitió visitarla Igualmente Sí, tía Petrona Ahí está Ahí está Mira un suetercito Para Para que duerma Este calientito Para que duerma Caliente Y no se hace frío Sí, tía Petrona Es un bonito cobertor Pero También está bien calientito Tía Petrona Sí, está calientito Está Este Sí Está finito Eso Sí Muy bien Porque ya ve que hace mucho frío Hace frío Y más frío va a ser Va a ser más frío, ¿verdad? Sí Va a ser más frío ¿En sus tiempos le tocó más frío a usted? ¿O ahorita cómo ve el clima? Pues ahorita Tantito hace frío Tantito hace calor ¿Varía? Sí Sí, tía Así es Muy bien Así es Ahora sí Ahora sí No voy a estrenar mi reboso No Ah, mire qué bonita se ve usted Órale Ahora Sí En lo calientito, como dice Estoy estrenando Sí, así es Sí Muy bien Sí ¿Cómo no vas a ver su número? Es su número, tía Petrona Sí, la adiviné, mire Ahí está Ahí está el estreno Ahí está el estreno Eso, mero Ahí está, mire Sí Ahora sí Ahora sí Quién sabe Ahí está Ahí está ya Muy bien Ah, qué bonita Se ve tía Petrona Estrenando sus zapatitos nuevos Suavecitos Ahí su reboso Ya le estamos dando Sus croquetas A estos, tía Petrona Ah, pero están bien chulos Eh, bueno Muy bien Dale, dale, dale No pierdas el tino Sí, no, pero de cariño Para que se le quede de recuerdo Órale, pero sí tiene este fuerza Ahí está la piñata Dale, dale, dale Dale, dale, dale No pierdas el tino Tía Petrona Porque si lo pierdes Vas a perder el camino No se rompe No se rompe Hoy estamos a ver la forma Que se rompa Así nada más Ah, bueno, muy bien Está muy bonito su pastel Tía Petrona Así es bonito, grande Órale Me trajo mi pastel Ahí está, mire Muchísimas gracias Sí, tía Petrona Yo la sigo acompañando, eh Sí Esperando que hoy reciba más regalos Muchas porras Sí Más aplausos Sí Y que cumpla muchísimos años más Ay, todavía más Claro Ya es mucho ¿Ya es mucho? No No Muchos quisiéramos Muchos quisiéramos llegar a su edad Sí, verdad Pero sinceramente ahorita no Sí, verdad Sí Hay lo que Dios diga Así es Porque él es el que manda Él es el que manda Sí Sí A ver hasta dónde llega Ahí vamos poco a poco Este es el único que me faltó de darle comida Pero ahorita le buscamos a Catito por ahí Basta tomarse chocolatito Muy bien Sí Órale Hay un poquito aunque sea Tiene su chocolate Ahora me toca a mí Está bien, gracias Gracias mamá Tinguistia Petrona Gracias Agüita calientita Sí, gracias Gracias Yo recibo también Y aquí la sigo acompañando Sí Ya ahorita sigo acompañando a Tia Petrona Hoy cumpleaños Le agradezco allí Es Alejandro Franco Y su familia Que le mandaron tres mil pesos Ya lo demás lo tomé de otras ayudas En la cual en los comentarios Como siempre pongo allí Los nombres de las personas Que están ayudando Ella ha vivido durante mucho tiempo En una parte de esta casa En la otra parte Y claro Estamos continuando con más videos Me emociona mucho Encontrar a nuestra gente Híjole Un cumpleaños no es diariamente Y cumplir 103 años Pues Pues es algo muy grande Saludos Estamos continuando Con más videos